¿Qué es la manera de generar sólidos 3D? Bueno, una manera de generar sólidos 3D es a través de desarrollo o a través de plegados de superficies planas. Este tipo de generar objetos tridimensionales es diferente a los que hemos estado utilizando hasta ahora. Muchos programas de modelado 3D tienen un módulo específico para este tipo de elementos. En muchos de ellos se puede llamar entorno de chapa o cosas parecidas porque está pensado para chapas dobladas o elementos así. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio para utilizar este entorno y conocerlo y entender esta manera de trabajar donde en realidad generamos un elemento bidimensional que después doblado va a ser un elemento tridimensional. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un respaldo a nuestra silla de tal manera que sobre ese respaldo podamos grabar nuestro logotipo o lo que nosotros queramos y después plegarlo para que se convierta en nuestro respaldo. Básicamente lo que estamos haciendo es coger una especie de hoja, puede ser de cualquier material que sea flexible, puede ser una chapa, puede ser lo que sea y nosotros la vamos a diseñar en la posición en la que queremos que quede, luego le vamos a decir al programa que no lo abra, grabamos o cortamos como nosotros queramos y volvemos a poner en su posición inicial, ¿vale? Es un sitio, es un módulo de trabajo bastante interesante que no siempre utilizaremos pero que bueno, nos va a servir esta práctica para hacer un pequeño ejercicio y entender este módulo por si lo necesitamos en otras cosas, ¿vale? Así que objetivo, respaldo, meter ahí el logotipo que tengamos de nuestro taburete y hacer alguna cosa así que nos guste para ver qué ocurre cuando adquiere su posición tridimensional, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante y a respaldarnos.